Qué bárbaro, ¿eh? Hasta que te dignas venir. Hasta el caca se ha pedido más visitas que tú. ¿Ah, sí? ¿Cómo está? Bien. Pues, salúdamelo. Ya estoy de regreso en mi casa y la culpa es mi carta favorita. ¡Virginia! Mira, necesitas otro sal, ¿eh? Y que usemos esto como si fuera el último día de nuestras vidas. Estoy embarazada y no sé de quién es. Es que me acosté con dos amigos. Un trío, ¿eh? Yo también sé de eso. Elena. Bueno, estaba en coma. Y también está embarazada. Pero voy a hacer todo lo posible porque te pongan la máxima. ¿La horca? En México no existe la pena de muerte tonta. ¿Pero qué es esto? Mucho gusto. Carmelita. No te conviene me desasociar con el apellido de la mora. ¡Qué dajón divino! Yo creo que Diego se ha cuestionado de si realmente es feliz siendo gay. Esto es un cabaret, no un funeral. Sé perfectamente quién eres. Paulina Aguirre. Pues fíjate que no hay nada más fresa y más naco que el ukulele. Seguro vives en La Contesta.